¡Qué bello! ¡Qué bello mi amor! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios y me hicimos tus ganas Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora mejor o después Y yo que te deseo morir, que salga y que es la última vez El orgullo quiere ser, pero me arrepiente en el piso donde sea Y tú ganes, qué bello cuando te amas así Y vuelves a la parte de mí Que el rey cruce tus heros, yo sé Que el cliente está mal en el tiempo ¡Oh! 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 Y seguimos gozando En el primer ballario del Perú ¡Ando! Y las palmas arriba, levanten la mano Que el toro que dice que suene Oye Dime Que bello Que bello cuando me miras así Oye, verá ya Que bello Que bello el público que te quiere bastante Que bello los éxitos Éxitos que lanzas Porque me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien ese cuarto Que fue tuyo al placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinuas tus caras Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora, mejor o después Y yo que te deseo morir Que al mar, casi es la última vez El orgullo que eres gran Pero me arrepiento Que bello cuando me miras así Que bello cuando me miras así Y puedes nadarte de mí Que bello cuando me miras así Que bello cuando me miras así Que bello cuando me miras así Que llegará tu mundo ¿Qué es eso? Para todo el Perú Perú, 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 Perú Gracias por ver el video.